Vamos a buscar en nuestras Biblias una porción y luego pues en el camino buscamos las otras dos Una bendición por fe, una bendición por fe, deme un amén los solteros, una bendición por fe, amén Si, o sea un día usted tan tan tarán, ahorita no, ahorita no, no lo ve pero espérese dentro de pronto Me decía un hermano soltero es que pastor mire aquí en el taber no está la que yo quiero me dijo Le digo tenés razón espérate ya te la va a traer el Señor o la vas a ir a traer a otro lugar yo no sé Una bendición por fe, recuerde que si usted ya tiene las cosas ya no es fe Si hay bendiciones por fe, o sea vendrán el día de mañana Vamos a ver Hebreos 11.20 un versículo solamente son un par de oraciones Pero luego pues le decimos todo el contexto de este versículo ya lo tiene Leemos entonces en el nombre del Padre Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras Lo leemos una vez más Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras Vamos a orar Padre te suplicamos Señor que puedas hablar a nuestras vidas Que tus enseñanzas bíblicas Señor no pasen de largo en tu iglesia Sino al contrario sean mi Dios esperadas con esperanza Mi Dios con convicción, con convencimiento de que tú no mientes De que tú eres un Dios que lo que has prometido se cumple Señor Especialmente en aquellos planes que tengan que ver Señor con la humanidad Háblenos al corazón Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén Podemos tomar asiento hermanos Hermanos vamos a tener con este mensaje que aprendas A que seas capaz de creer que la bendición de Dios Y sus planes continúan a pesar de la ausencia de los hombres Los planes de Dios continúan con los hombres o sin los hombres Porque es el Señor Por ejemplo en su iglesia La iglesia de Cristo mis amados El fundamento es Jesucristo Pastores van a venir, pastores van a ir Pero la obra continúa porque no es obra de hombres Prueba de ello es que Este camino de cristiano Esta fe hermanos no es de ahora No es del siglo XX, no es del siglo XIX Hermanos es a partir de que un día Nuestro Señor Jesucristo resucitó entre los muertos Y ese mensaje hermano, gloria a Dios Y esas pruebas donde se les empezó a aparecer a sus discípulos Y luego fue ascendido Delante de más de 500 testigos Ahí cuando lo vieron ascender Se empezó a regar esa noticia El Mesías ya vino Jesucristo resucitó entre los muertos Los romanos Si bien es cierto Lo mataron en esa cruz Pero al tercer día resucitó Y han continuado los planes Y hay algo hermanos que nosotros esperamos Con ansia y es el rapto de la iglesia Significa que un día va a sonar una trompeta Y no la va a escuchar cualquier persona Solo aquel que ha sido sellado con el Espíritu Santo Ahora pero hay personas que ya murieron Creyendo esa esperanza Si y nosotros seguimos también Y posiblemente si Dios no me da esa bendición Pues pero sé que voy a participar un día Por eso hermanos Es una bendición por fe El que yo voy a participar del rapto de la iglesia No ha sucedido Pero yo sé que voy a participar Ya sea ausentes en este cuerpo O con este cuerpo Que va a ser transformado En un abrir y cerrar de ojos Lo importante es ser parte de ellos Ya sea en el tiempo de Dios Ahora no dudar Hermanos que en estos planes Que Dios tenga Dios quiere convertirte En un instrumento Amén Todos cristianos se convierte En un instrumento En las manos de Dios Usted va a ser de bendición Para su familia Usted va a ser de bendición Para su pareja Usted va a ser de bendición Para sus papás Va a ser bendición Para la comunidad Somos de bendición hermanos Para acá Para la ciudad de Los Ángeles Ni un amén Claro que sí Ahora Hermanos pero Esta bendición Que Isaac hace A Jacob Recuerde que Isaac Era el hijo de quién De Abraham El hijo de la Promesa Aquí ya no está Abraham Él ya murió Pero se le había prometido A Abraham Una nación De sus lomos Que nacería una nación Pero Si tuvo a Isaac De De 100 años Por eso le digo Hay bendiciones Que son por fe Y me imagino Que él le trasladó A este joven Y le dijo Mira de tus lomos Va a salir una nación Y esto Él le transmitió También a sus hijos Y se dejó usar Por el Espíritu Santo Y los bendice Pero no en una bendición De él Sino una bendición Dada Por Dios Al Padre Y del Padre A él Y él A sus hijos Ahora Si me acompaña Por favor A Génesis 27 Versículos del 27 Al 29 Aquí vemos Cuando Jacob El hijo de Isaac Se disfraza Vamos a decir así De Esaú Isaac Ya no ve Estaba ciego Como muchos de acá Entonces Se le presenta Y Isaac Le da la bendición Habían dos cosas Que en ese tiempo Se daban La bendición De la primogenitura Y la bendición Que le daba el padre Y miren lo que dice En el versículo 27 Y Jacob Se acercó Y le besó Y olió Isaac El olor De sus vestidos Y le bendijo Diciendo Mira El olor De mi hijo Como el olor Del campo De Jehová Ha bendecido Aquí viene La bendición Dios pues Te dé Del rocío Del cielo Y de la grosura De la tierra Y abundancia De trigo Y de mosto Sirvante Pueblos Y naciones Se inclinen a ti Sé señor De tus hermanos Y se inclinen a ti Los hijos De tu madre Malditos Los que te maldijeren Y benditos Los que te bendijeren Se fue una bendición Amén Ahora acompáñeme A Génesis 27 39 40 Por favor Dice Entonces Isaac Su padre Habló Ahora le da Una bendición A Esaú He aquí Será tu habitación En grosura De la tierra Y del rocío De los cielos De arriba Por tu espada Vivirás Y a tu hermano Servirás Y sucederá Que cuando te Fortalezcas Descargarás Su yugo De tu Serviz Ok Este es el pueblo Que se convierte En los Madianitas Entonces Vemos ahí Que Dios Da una bendición Para sus hijos Y se cumplen Ahora pero quiero Hacer un trasfondo Hermanos O volver a ver Para atrás Toda esta Llegar hasta aquí Porque Vamos a comenzar Cualquiera decir ¿Por qué Isaac bendijo Al menor Y no al mayor? Mire primero Quiero que me acompañe A Génesis 25 Por favor Del 27 Al 34 Vamos primero A ver que Hubo uno Que Jacob Hermanos Se aprovechó Con astucia De lo que Su hermano Esaú No valoró Lo suficiente Deme un amén Mujeres ¿Verdad que Hay hombres Que no valoran Suficiente A sus mujeres? ¿Amén o no amén? Deme un amén Hombres Ustedes Sigamos adelante Mire Ahora Él se aprovechó Y dice Y crecieron Los niños Y Esaú Fue diestro En la casa Hombre del campo Pero Jacob Era varón Quieto Que habitaba En tiendas Ahora Y llamó Isaac A Esaú Porque comía De su casa Más Rebeca Amaba a Jacob Y quiso Jacob Y guiso Jacob Un potaje Y volviendo Esaú Del campo Cansado Dijo a Jacob Te ruego Que me des De comer De ese guiso Rojo Pues estoy Muy cansado Por tanto Fue llamado Su nombre Edom Ahora por eso Le dije Que de Saúl Salió Una nación Llamada Los Edomitas Y Jacob Respondió Véndeme Fíjese Cómo le sale Jacob Le dice Entonces Jacob Respondió Véndeme En este día Tu primogenitura Entonces Dijo Esaú Está conmigo He aquí Yo me voy A morir Para qué Pues me servirá La primogenitura Y dijo Jacob Júramelo En este día Y él le juró Y vendió Jacob Su primogenitura ¿Por qué La vendió? Por un plato De sopa De frijoles Amén Ok Entonces Jacob Dio a Esaú El pan Del guisado De las lentejas Y él comió Y bebió Y se levantó Y se fue Y oiga bien Y así Menospreció Esaú La primogenitura Ok Entonces Hermanos Mire Quiero comenzar Con esto Que acabamos De leer Ciertas reflexiones Y la primera Hermanos Es que Hay revanchismos Entre hermanos Que lamentablemente Se Las generan O las generamos Nosotros Los padres Amén Yo quiero Que a partir De ahora Que usted Está escuchando Esto Le pida A Dios Un corazón De justicia Una cosa Son las afinidades Y otra cosa Es que Por esas afinidades Usted se convierte En una persona Injusta Para con sus hijos Porque Si usted lee El versículo 28 Dice Mire Y amó Isaac A Esaú Porque comía De su casa O sea Ey Este me mantiene Este me va a mantener Pero Jacob Dice Mas Rebeca Amaba A Jacob Entonces Ya hay hermanos Que hay en una familia División Amén Entonces yo no sé Cómo está Usted llevando Su familia Será que su familia Está dividida Recuerda hermanos Que la familia Cuando nosotros Establecemos Una relación De matrimonio Ya no somos dos Somos uno Así Dice la Biblia Por eso le digo Estos son Principios Bíblicos No es lo que A usted le han enseñado Lo que usted ha aprendido Tiene que Entender Que en un matrimonio Se vive bajo Ese régimen Porque Yo conozco Hombres Que están casados Pero quieren vivir Como soltaros Si Yo conozco Matrimonios Donde El hombre Quiere tener la esposa Y quiere tener Otra novia Si Entonces no se puede Hermano No es bueno Que el hombre Este solo Pero tampoco Que tenga tres Con una Con un Hombre suficiente Entonces mire Aquí vemos Los primeros Revanchismos ¿Verdad? Donde Hermanos Los hijos Nadie son Nadie se Todos son diferentes Y este es un error Que nosotros Cometemos muchas veces Verdad Este Siempre hay hijos Que salen al papá Y hay hijos Que salen a la mamá Amén Por ejemplo La inteligencia La sacan a nosotros Los papás Entonces cuando El niño No Le cuesta Que le entre La tabla Del cuatro Que decimos Saliste A tu mamá Saliste A tu papá Mira Porque no sos Como tu hermano Es que no es Su hermano Tenemos que entender Que todos Tenemos diferentes Virtudes Habilidades Porque Dios No hace dos cosas Iguales Pero nosotros Cometemos Ese error De comparar Los hijos No hermano Porque ahí usted Está sembrando División Y cuando crecen En lugar de ser Una familia unida Es toda desunida Y empiezan Los odios Los resentimientos Los egoísmos Las disputas Empieza un solo Desorden Pero parte Muchas veces La tienen los padres Yo hermanos Le agradezco A Dios Que no tuve Unos padres Profesionales Preparados Pero También fuimos Una familia Disfuncional Mi mamá Llevaba dos hijos Nacieron tres De la nueva relación Pero yo a mis hermanos Jamás Los veo Y tengo otros hermanos Miren Mi papá También era algo Si que familia Es la de ahora Pero jamás Yo los llamo Mis medios hermanos Para mí son Mis hermanos Ya sea Lleve la sangre De mi mamá O lleve la sangre De mi papá Para mí son Mis hermanos No veo Los tuyos Y los míos No vi eso Yo hermanos En casa Pero Muchas veces Se nota eso En las familias Se nota cuando Este El pedazo más grande Al que es hijo De ambos Se asa una gallina La pierna al niño La pata Aquel No hermano Esa deja en el marido Y que se conforme Y todo eso No crea Hermanos Aunque Mire Quiero que entienda esto Los hijos En todo Se fijan Y muchas veces No dicen nada O porque le tienen miedo ¿Verdad? Porque usted Se ha ganado El temor Pero ellos Se fijan en todo Desde pequeños Hermanos Ellos Si de veras Ellos Lo que pasa Es que quizás Todavía no tienen Desarrollada Esa habilidad Pero no El niño Todo absorbe Y todo ve Entonces Quisiera hermanos También Por eso Que usted Sea maduro Que tenga madurez Porque mire Algunos Llegan a viejo Y nunca maduran Amén Yo a mí me toca ver Gente que Mire Mujeres de 50 años Creyéndose las de 15 No usted tiene 50 Ay y ahí mire Ay no pastor Mire yo todavía Lago Ando con uno De 18 Hermana Por favor No entiende Que la están Usando Le digo esto Porque hermano Ha pasado Ha sucedido Son gente Que llegan A viejas Y no maduran Yo no quiero Que usted Sea de esos Aprovechando Que usted Es un hijo De Dios Yo quiero Que usted No solo Avance en edad Sino también En sabiduría Que las canas No sean Por gusto Bueno Que el teñido No sea por gusto Que no sea por gusto Los años Que usted Realmente sea Una hermosa biblioteca Donde Hubo aciertos Y desaciertos Pero que cada día Que pasa Usted va aprendiendo Más de la vida No siendo un necio En la vida Así que yo quisiera Que usted sea Maduro Y no se deje Envolver Por los errores De otros Significa que Si sus papás Se equivocaron En educarlos Usted no lo haga así Revierta eso Aprenda hermanos No repita errores Pues Yo tomo Porque mi papá Tomaba Tú tomas Porque es Dundo Todavía Estás viendo Los ejemplos Y los sigues Repitiendo Ese es Solo un Dundo Hermano ¿Entiende El palabra Hebreo Dundo? Porque en el griego Es pasmado Sigamos hermano Mira Sea maduro Y no repita Los errores De otros Si la vida También es Para aprender De lo que está Pasando a su Alrededor Ahora Quisiera hablar También Recuerde que Esaú Dice que Era hábil En la casa Y eso Pues de alguna Manera A Isaac Le agradó Dijo Este es Ese es Mi hijo Ese es Mi hijo Cazador Y este Es solo Lavar Cacerola ¿Sabe? Porque antes Pues ahora Hermano Mire Es que venimos Desarrollando En la sociedad Pero Habían Trabajos Anteriormente Que Nosotros Somos Bien Cerrados Fíjese Especialmente Nosotros Los cristianos Porque Mire Yo Escuchaba No era cristiano Pero yo Escuchaba Los evangélicos De los años 80 Donde decían Que un cristiano No puede ser policía ¿Dónde dice eso? Que un cristiano No puede Estar en la Política ¿Dónde dice eso? Que una mujer No podía Ponerse pantalón ¿Dónde dice eso? O sea Mire el extremo Mire lo Dogmático Entonces Había Se han echado A perder Buenos talentos Dones No es que somos No es que Pertenecemos Al mundo Pero Yo hermanos Con todo el corazón Le digo Yo me alegro Cuando un artista Reconoce a Jesús Como su salvador Personal Yo me alegro Y digo Ey Está incursionando El evangelio A esas esferas En esos mundos Ya no va a cantar Dame más gasolina Hoy Dame más Espíritu Santo Yo me alegro Yo hermanos Me alegro Pero como nosotros ¿Verdad? Mire Le digo Si su hijo Porque a nosotros En el llamado Nos pasa Con la misma iglesia Supóngase Que su hijo Lleva Tercer año De medicina Y Dios Lo escoge Para ser pastor En la lógica ¿Sabe qué decimos Nosotros? Termina la carrera Y después Sos pastor Pareciera ser Que para nosotros El pastorado Es de segunda Categoría Entonces Le digo esto Porque Antes Por eso Le digo Si usted No viene De una familia Machista De una cultura Machista Que esos Somos los latinos Hace 20 años Escuchar Que un hijo Quería ser chef Ese es trabajo De mujeres Vea Que grandes Errores Hermano Porque no Que usted Quería que su hijo Fuera Lo que usted No le digo Que a mí Me pasó Con el primero Yo como soy Un médico Frustrado Un médico Que Mediocre Que nunca intenté Sino que solo Me quedé Con el deseo Comenzé yo Con el chiquitín ¿Qué va a hacer El niño Doctor ¿Qué va a hacer? Y lavándole El cerebro Pues doctor ¿Qué va a hacer? Doctor Me decía El niño Y un día Cuando vio la sangre Se desmayó Traté con la otra Igual Eso va a ser Buena enfermera Va a ser Donde vio la aguja Se desmayó Esta no sirve Tampoco para eso Pero tiene una habilidad Esther Para bailar Hermano Que lamento No haberla Metido en cosas Vuelvo otra vez Con el hebreo Me apasmade Porque nosotros Satanizamos Los dones y talentos De los hijos Por eso yo digo Isaac ¿Verdad? Este La cocina le gusta No Este cazar Entonces Hermano Desarróyele a sus hijos Sus habilidades Hombre Deje de querer Que ellos sean Lo que usted quiere Cada uno Nace diferente Y cada uno Escribe su propia Historia Respétele eso Como la vida Como los gustos De nuestros hijos O sea Esa otra parte Muy importante Fíjese Tratar de De no meternos En los gustos Hombre Porque yo he conocido Mamás Va a creer Pastor De la que está Enamorada Mi hija Perdón Es mi hijo Yo le digo Que apunte Para arriba Ni para arriba Ni para abajo Hermano En la vida sentimental Es una ayuda Idónea Pero nosotros Trastocamos Lo que Debemos de entender Que es un Un plan Providencial De Dios Nos metemos Ahí Muchas veces Destruimos Quizás Lo que pudo Haber funcionado Porque Metimos Nuestro Yo Lo no me Gusta Por eso Le digo Hay que ser Sabio Hermano Yo no digo Que usted Porque usted Es un guía Había una hermana Acá con nosotros Que su hija Quería ser Artista Que quería ser Ella Artista Quería ser Actriz Eso quería ser Ella Actriz De Hollywood Y le dijo La hija Mira Me encanta Pero sabes Que A vos no te Gusta eso Si te gustara Participaras En todos Los tramas De la iglesia Y nunca Participó No es lo Mismo Querer Desear Un sueño Que desear Un sueño Basado En la realidad Amén Entonces mire La niña La incursionaron En dibujo Y todo Y ahora es una Profesional Trabaja Para Disney O sea Su madre Si la conocía Porque eso Es lo que Nosotros debemos De aprender A conocer A nuestros hijos Verdaderamente Verdaderamente Pues cuantos De nosotros En algún momento Hemos santificado A nuestros hijos Ay no Pastor Yo no creo Que mi hijo Sea capaz De eso Esa arma Quizás La pusieron A él Por casualidad No jamás Él Esa mota Él es incapaz De venderla Muchas veces Nosotros Extremadamente Santificamos A los hijos En lugar De ser Descubridores De la verdad Entonces Hermanos Seamos sabios Ahora ¿Qué le pasó A Esaú Hermanos? Él fue Sus habilidades Y su Autosuficiencia Se convirtió En un peligro Y eso También nos pasa A muchos La autosuficiencia Creer que No necesitamos De nada Ni de nadie Eso se llama Ser una persona Altiva En esta vida Siempre vamos A necesitar De Dios Y de alguien Hoy tal vez Usted Por su edad Hay jóvenes Hay jóvenes Que de repente Renuncian A este trabajo Encuentran otro Claro Por su edad Pero llegarás Un día Donde Se te va A acabar Eso Y aquellas mujeres Y tienen razón Mire yo siempre He dicho hermano El matrimonio No es Es de aguante Es de aguantarnos Si usted No Si usted Tiene que aprender Que en el matrimonio Hay que soportar A alguien Al lado suyo Que es diferente Y que no es perfecto Vea 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 esto Clínico Acuérdese De su Bisabuela Y de su abuela Su abuela Acuérdese Cómo eran ellos Cómo eran los matrimonios Salían Vas a creer Vas a creer Al nieto Tu abuelo Se fue con otra vieja Pero ya lo fui a traer Del pelo Mira O sea Hermanos Y ahora Hay una fragilidad En los matrimonios Que por cualquier cosa Quieren separarse O ya se separaron Mucha fragilidad Entonces El peligro De la De la Suficiencia ¿Verdad? Donde algunos Ese plan B Si yo me puedo ir Donde mi mami Mi mami me dijo Que cuando yo tenga Problemas Que aquí está la casa Que aunque sea frijolito Vamos a comer Arteje todos los frijoles Pues que usted quiera Esa autosuficiencia Le va a ir mal No si yo trabajo Y en este caso Los que tienen Sus papás Que son Divorciados ¿Verdad? Cuando no quieren Reglar Pues yo me voy Donde mi papá Pues yo me voy Donde mi mamá Y ahí están brincando Creen que esa es la solución La solución Es no ser rebeldes Pero muchos Se creen Autosuficientes La reflexión De esto hermanos Es que Nunca veas Con menosprecio Lo que a otros Les ha costado Nunca veas Con menosprecio O lo que otros Con buena intención Quieren darle Porque esta parte Le pasó A Esaú No valoró No veía Con valor Lo que Por costumbre Le correspondía Lo que por ley Vamos a decir así La primogenitura Era el 50% De todo lo que Poseía el papá Le correspondía a él Si había más hijos Pues se lo repartían Pero él Todo un 50% Hoy en estos tiempos No nos dejan nada A los papás Pero así era antes Un 50% Y él dijo Claro como era Autosuficiente Y a mí de qué me sirve Eso si yo lo puedo hacer Tres veces más El autosuficiente Porque no veía Con valor El sacrificio Que habían hecho Sus padres No lo habían visto Con valor Hace poco Estuve hablando Con una hermana Y me dice No mire pastor Yo cuando ella Llega a los 65 Y tanto voy a vender Mi casa Y me lo voy a comer Ese dinero todo A mi hijo No le voy a dejar Nada Yo le dije Métame ahí un poquito Le dije Yo va Pero ni a usted Me dijo Hermano En ocasiones Nosotros No sabemos Valorar El precio Que otros han pagado Detrás de todo Lo que usted pueda Ver sus ojos Ha habido un precio Por ejemplo Que esta nación Sea la primera potencia Del mundo A que han habido Miles de vidas Que se han sacrificado Que se están sacrificando Allá Todos los portaaviones O sea Hay gente hermano Por eso a mí El Memorial Day Me indigna O sea No lo veo bien Pues para mí Debería ser algo Como más ceremonial Sino que Ey oí Membro de los caídos Sí Vamos a tomarlo Claro porque No fue tu hijo Quien fue a dar la vida Allá a la guerra Tal A mí me indigna Quería sacar eso De mi corazón Pero muchos No ven No ven No valoran Hermanos ¿Sabe cómo pasa? Como cuando usted Se viene inmigrante A este país A usted Cómo le ha costado Su estatus Y manda a traer Sus hijos Ellos no valoran Porque no han pasado Por la ilegalidad De este país Por las humillaciones Por el de No califica Donde usted Ha tenido que pagar Altos intereses Porque no No disiernen No estudian Porque No les ha costado No saben No han estado Detrás de acá No han caminado Por ese desierto Y usted los trae Y siempre ¿Verdad? ¿Qué decimos De ahora en el siglo XXI? Tenemos una sociedad De jóvenes Frágiles No los puede regañar Porque se trauman ¿Sí? No Dele todo lo que quiera Porque el niño Se va a traumar Están echando Pumarajos El niño Déjelo Déjelo A mí me levantaban Hermano Con un sacademonio De este tamaño Que la ansiedad Ese me quitaba Todo Es hiperactivo Me hacían Me calmaban Con uno así Todo Ahora todo es trauma Todo hermano Todo Y mire todavía Lo permisivo Un niño que no sabe No sabe nada De la vida Deje lo que él Quiera hacer Lo que él Que él elija Lo que quiera hacer Sin dirección Así estamos ahora Pero no valoramos La iglesia del Señor No digo que todos Pero muchos No valoran El sacrificio de Cristo No valoran Cada gota No valoran Las vidas Que se han perdido ¿Y por qué digo hermano? Por la simpleza En su vida espiritual Simpleza para orar Simpleza para leer La Biblia Con simpleza Para congregarse Después de la pandemia Muchos de acá Cambiaron su vida Cristiana La han cambiado Ya no ven Como una prioridad Con una pasión Sino que lo ven Como Ay quiero ver Si voy Esto costó La sangre de Cristo Hermanos Nuestra iglesia Cuesta un dineral Muchos pagan Un precio Nos privamos De nuestras familias La salud El doble esfuerzo Los que trabajan Hermano Los que Mire Pudiendo hacer otra cosa El dinero Lo ocupamos Para ponerlo En el canasto Para que las puertas Se abran Y la gente Ve con simpleza Lo ve con simpleza Con menosprecio No hermano Dele valor Al sacrificio De sus padres Agradezca Donde vive Agradezca Lo que come O sea hermano Sea agradecido En lugar De menospreciar Y aprende A agradecer Todo Todo Mire yo me acuerdo Que Una vez estaba Cumpliendo años Mi hijo Y quizás lo mal Acostumbre Que en esos tiempos Quizás un poco De bonanza No había nacido Todavía Esther Y me acuerdo Que ese día Una señora En el trabajo Vendía ropita Y yo por ayudarle A ella Y para que me saliera Más barato Dos por uno Le voy a comprar Dos camisitas A mi hijo Y se las metí En una bolsa De papel manila Y le hablo Y le digo Ya te tengo Tu regalito Ay papi Empurate Empurate Y entonces Cuando llegué En la tarde Y mi regalito Este él Le dije Abrir Y yo contento Y cuando la vi Me dijo Ah y dos camisas Y las tiró En el suelo Pero detrás Iba volando Él también A recogerlas No crea Aterrizaje Forzoso Con los dientes La agarró Si o sea No valoramos Lo que a otro Le ha costado No valoramos Lo que otro Con buena intención Quiere hacer Así somos Y este es Para mi hermanos El grave error De Saúl Mire Hermanos Propóngase Que Dios A su vida Le hable fuerte Y le hable claro Oiga Como cristiano No tenga Comezón de oír O sea Comezón de oír Hermanos Es que usted Viene Y pues Que es nuevo Que hay Que bonito No hermano Para que Dios Hable de su vida No tiene que ver Nada del predicador Es su hambre Y sed de la palabra Así es como Dios va a hablar Siempre De su vida Que usted Tenga hambre Y dice Yo sé que hay Hay pastor Hay predicadores Que si no duermen Si amén Es cierto Abran su biblia Y uno ya está dormido Hay que poner Un doble esfuerzo Y no sé Si usted es carnal Como yo Pero a mí Hay predicadores Que me caen mal No usted no es carnal No dijo amén Pero a mí había Uno hermano Que me hizo Una que créanme Ya Dios Trabajó ese resentimiento Pero ya andaba Con eso Y un día Amaneció Un día lunes Hermano Que yo quería Que Dios Me hablara Pero que me hablara Pero claro Y enciendo Mi computadora Y me voy Al website Del tabernáculo A poner canal 17 Y yo con esa Hambre y sed Y que se abre La pantalla Y sale predicando El pastor Que me cae mal Lo apagué Hermano Y sabe Que me dijo Dios ¿Querés Que yo te hable Me dijo Aprender a ser humilde Y escucharlo Me dijo Hermano Un mensaje Que se echó Ese burro ¿Si? De veras Hermano Por eso Porque usted Va a pasar Con esos prejuicios Donde Viene Ojalá Que Dios Me hable Y que no sé Qué Y de repente Va a estar Un predicador Tal vez no yo O otro No hermano Si usted Si usted Trae hambre Y sed De que Dios Le hable Esté Quien esté Dios siempre Le da un mensaje Siempre Pero proponga Pero propóngase Pastor ¿Por qué dice esto? Mire Acompáñeme Génesis 25 Del 21 Al 23 Y oró Isaac A Jehová Por su mujer Que era estéril Y dice Y lo aceptó Jehová Qué bonito Es que Dios Escuche Y responda Tus oraciones Y qué triste Es que Dios Escuche Tus oraciones Y no pasen Del techo Qué difícil Porque el problema No está En cuánto tiempo Tarde El problema Es Si ve con agrado Lo que tú Le pides Señor Que a mi esposo Lo despidan Que lo metan Preso Señor Porque mirame ¿Qué le pide Usted a Dios? ¿Cómo es su corazón? Mire dice Y oró Isaac A Jehová Por su mujer Que era estéril O sea Que pidió algo No para él Sino para su esposa Hermano Cuando Cuando usted Oiga bien esto Cuando usted Sea El corazón Correcto Es aquel Que se alegra Por las bendiciones De otro En las parejas Se supone Que no debe De haber Egoísmos Envidias Revanchismos Debe de haber Esa unidad Porque Muchas veces Eso pasa En los matrimonios Donde Empieza ¿Quién es mejor? No, no se trata De quién es mejor Se trata De sacar adelante Esa familia No se trata De sentirme Más Porque gano Más No se trata De sentirme Menos Porque gano Menos No se trata De ser Menos Porque Porque Tengo Ya dos hijos En el matrimonio Porque tú No tienes Ninguno No se trata De eso Este hombre Que bonito Que no pidió Algo para él Sino para su esposa Y Dios dice Que lo aceptó Lo aceptó Por eso Muchas veces Hermano No solo No sea No sea Tan egocéntrico No solo pida Para usted Pida también Para el prójimo Hombre Póngase Aprenda a ponerse En los pies Usted ha estado Desempleado Yo me acuerdo Allá Hace años A la misma vez Nos despiden A mi señor Y a mí Y en las mañanas Nos veíamos la cara Los dos Mira así Y no teníamos Nada para comer Y me acuerdo Que el hermano Lee Llevaba unas galletas De chocolate Que hasta Entiende la palabra Empacho Hermano Nos empacharon Me aburrieron Porque solo eso Con cafecito Y solo para eso había Y me dice Él Coman ahí A nosotros No daba pena Porque agarraba Un huevo Y me iba a comer Ocho Difícil Difícil Cosas Que Que uno Que uno Que uno Que uno Le toca pasar Pero ya cuando Dios Hace Dios Nos saca Adelante Hermano Porque Tenemos que ver Siempre la bondad De Dios Pero mi punto Es este Propóngase Que Dios Le hable fuerte Y claro Para que no Esté Con dudas Amén Dios No es un Dios De confusión A veces La confusión Viene Porque nuestro Corazón No está Ordenado O Satanás Nos ha Confundido Yo hago La broma Pero cuando Usted Levanta La sábana Dice Será Que me Habré Equivocado Y lo Vuelve A cerrar Muchas Veces No es Que se Equivocado Satanás Le está Cegando El Corazón Los Ojos Muchas Veces Entonces Cuando Dios Le habla Fuerte Y claro Usted No Duda Cuando Dios Le habla Fuerte Y claro Usted Tiene Valentía Para Lo Que Sea Si Dios Le ha Dicho Si Dios Le ha Dado La Valo Usted Tiene Valentía Si Dios Le habla Fuerte Y Claro Usted No Depende De Los Hombres Sino De La voz De Dios En su vida Pastor ¿Por qué me dice eso? Porque En toda Esta Trama Mira acompáñenme A Génesis 25 Del 21 al 23 Y oró Isaac A Jehová Por su Por su Mujer Que era Estéril Y lo Aceptó Jehová Y lo Recibió Rebeca Su Mujer Y los Hijos Luchaban Dentro De Ella Esto Solo Entiende Una Mujer Cuando Los Hijos Están Ahí Moviéndose Y Dijo Si Es Así ¿Para Qué Vivo Yo? Y Fue A Qué? Amén Está En El 22 Y Fue A Consultar A Jehová Y Esto Me Encantó Y Le Respondió Jehová Dos Naciones Hay En Tu Seno Y Dos Pueblos Serán Divididos Desde Tus Entrañas Aquí Hay Hermanos Que Han Tenido Gemelos Ahí Viene Por Ahí está La Hermana Rosaura Tu Mamá Solo Ustedes Vinieron Ustedes Son Gemelas Amén Imaginen Ya Me Imagino Los Problemas Que Le Causaron Desde La Panza A Tu Mamá Dice Dos Pueblos Serán Divididos Desde Tus Entrañas Un Pueblo Será Más Fuerte Que El Otro Y Aquí Viene Lo Que Dios Le Revela Esta Mujer El Mayor Servirá Al Menor Esto Es Algo Que Dios Le Da Conocer A Esta Mujer Dios No Miente Dios Lo Que Dice Se Cumple Ok Entonces Hermano En Tenga La Confianza De Consultarle A Dios Cuando Usted No Entienda Algo Tenga La Confianza Cuando Usted Este Pasando Por Algo Y No Entienda Consultele A Dios Usted Tiene Usted Es Un Hijo De Dios Usted No Necesita Ningún Mededor Nuestro Mededor Es Cristo Tenga La Confianza Señor Mira Yo No Entiendo Esto Yo No Sé Por Que Está Pasando Esto Señor Aclárame Por Favor Haceme Ver Señor Porque El Que Menos Quiere Que Esté Confundido Dios Es Usted Perdón El Que No Quiere Que Esté Confundido Es Dios Dios Quiere Que Usted Tenga Claro Lo Que Quiere Para Usted Lo Que Ha Permitido Dios No Es Un Dios De Confusión Dios Habla Claro Pero Es Importante Hermanos Tu Honestidad Y Tu Sensatez Cuando Hablamos Con Dios Tenemos Que Ser Sensatos Y Honestos Tenemos Porque Por Ejemplo Dios No Le Va A Conceder Señor Mira Mi Suegra Me Ha Humillado Señor Llévatela Ya Esas Oraciones No Las Escucha Dios Más 300 Años Le Va A Dios Para Castigarla Usted Por Malas Peticiones Por eso Le Digo Hermanos Muchas Veces Hay Personas Que Cuando Estamos Orando Dicen Si Quiere El Pastor Mencionara Tal Cosa O Otros Cometemos El Error De Oír Para Otros Todos Lo Hemos Hecho En Algún Momento El Predicador Dice Algo Que Usted Sabe Que Le Cae Pero Bien A La Persona Y Que Le Hace ¿No Le Ha Pasado O Solo Yo Lo He 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 ¿Si? Mira Deja La Movida Y Usted Volve A ver Que Estar Atrás Hermano Esa Persona Tiene Sus Propios Oídos No Necesita Los Suyos O sea No Sucede Entonces Hay Personas Que Muchas Vecen Vienen A La Iglesia Y Dicen Ay Si Quiera El Pastor Diga Que Los Maríos Son unos grandes gorilas y lo digo ya ves, ya ves, ya ves es de Dios que lo escuches hermanos no es así sea honesto y sensato porque algunos no somos capaces de identificar que en el problema que tienen de alguna manera ellos también tienen la culpa fíjense, hay problemas hermanos donde no somos sensatos y honestos no queremos reconocer que también nosotros tenemos parte de la culpa solo señalamos, solo señalamos, solo señalamos pero no vemos también nuestras conductas o sea, fíjense que a veces a mí me parece que pasa en el problema de matrimonios y mire pastor y aquí, y mire allá y ya cuando hablo con la otra persona le ha contado todo eso, sí pero eso es una reacción a lo que me está haciendo ella o él ahora entiendo, digo yo y ya se arma todo el paquete seamos honestos hermanos y sepamos reconocer que hay cosas que nosotros somos parte también del problema los hombres no dijeron amén pero está bien y el Señor los perdone mire no dejes de creer y confiar y esperar porque este es el punto de partida ¿qué le dijo Dios hermano a esta mujer? en el versículo 23 un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor eso fue lo que le dijo pero ¿qué pasó hermanos? para terminar mire el versículo 27 del 1 al 8 aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo hijo mío y él respondió heme aquí y él le dijo he aquí ya soy viejo no sé el día ni la muerte toma pues ahora tus armas tu aljaba tu arco y sal al campo y tráeme casa y hazme un guisado como el que a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera y Rebeca ¿qué estaba haciendo Rebeca? estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer aquí este es el versículo clave entonces Rebeca ¿qué hizo? habló a Jacob su hijo diciendo he aquí yo he oído a tu padre que habla con Esaú tu hermano diciendo tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera ahora pues hijo hijo mío obedece mi voz en lo que te mando ¿qué estaba haciendo Rebeca hermanos? con esta acción quería ayudarle a Dios Dios no necesita nuestra ayuda necesita que confiemos en él amén ¿por qué dice esto? porque mire ya le había dicho Dios que el mayor iba a servir al menor pero viene ella y dice esto es lo que me dijo Dios pero Isaac quiere hacer otra cosa no se lo voy a permitir porque vamos a cumplir lo que Dios dice hermano deja que deje que Dios lo haga como él quiera amén Dios Dios sabía cómo iba a arreglar esto pero ¿qué hizo Rebeca? quiso ayudarle a Dios y así nos pasa muchas veces a nosotros Dios no necesita nuestra ayuda Dios lo que quiere son nuestras oraciones Dios quiere que confiemos en él esta mujer hermanos me da tristeza porque Jacob fue manipulado por su madre quien no confió lo suficiente en Dios porque ella ¿qué estaba haciendo? queriéndole ayudar a Dios hermana no le mande a su marido al Señor deje que Dios se lo lleve eso es esperar en Dios amén pero nosotros entramos en unos arrebatos si me está comprendiendo entonces mire quiero explicarle esto creo que Rebeca si hubiese evitado muchos problemas para ella y para su hijo porque esa acción provocó la separación entre ellos muchos años fuera él el odio que Esaú sintió dijo llegará el día que mi papá va a faltar y te voy a matarle dijo fíjese todo lo que provocó este desorden entonces mire creo que Rebeca si hubiese evitado muchos problemas si ella no le gustara el chisme amén fíjese que igual a su vida hermano aunque no lo crean yo sé que el chisme no es bueno pero mira como entretiene amén no me conté pero solo un poquito pero fíjese hermano que muchas veces dice que el chisme se entra suavemente pero hace grandes estragos o sea pensemos que usted amanece amanece así happy face inspirado que lindo el sol la luna que lindo la pradera que lindo el tráfico el smog y usted tipo hippie pues amor y paz y viene una familia y dice mira amiga yo quiero abrirte los ojos o sea mira yo no te quiero pero pero y este es el famoso el estándar del chismoso pero no vas a decir que yo te conté oís no vas a decir y entonces usted ya ese la vida es bella el cielo azul mira las nubes ay se está formando un elefante un elefantito mira mira esa inspiración mira tu suegra dijo que ella nunca esperaba que vos te quedaras con su hijo y usted que más dijo yo hasta ahí quería llegar pero ya que me seguís preguntando mira yo le seguí sacando para informarte amiga porque yo no quiero que te vea en la cara de tonta esas nubes que usted veía elefantes veía una espada atravesándose a su suegra mi herman ese sol quería que le cayera fuego o sea le amargó todo hermano yo siempre recomiendo que si usted hermano no sabe manejar porque muchas veces por eso de repente no se hablan unos con otros porque dicen que dijo de vos esto fíjate y usted no lo ha comprobado usted ligerito suda la calentura y cuando ve a la persona se le queda bien enojado que 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 y el otro y yo que le he hecho porque alguien le calentó con el chisme la cabeza miren nuestra comunidad yo cuando te ordené allá dijo el pastor de vos esto fíjate que vos chiquitín y malo Roberto allá le van con el chimalo entonces como no sabemos manejar una información bien lo que hacemos es hacer más problemas hermano por eso digo Rebeca si hubiese evitado tantos problemas si no le gustara el chisme y esto hermano nosotros en nuestra cultura viera como nos gusta cosas buenas no mire mire aquí pues vamos a evangelizar casi nadie va pero los chismes vuelan hermano vuelan hay personas ahí que solo ven nuestros videos para estarnos viendo y criticando y de repente hay gente que sabe cosas y digo bueno y como es que sabes he metido pues algunos de ustedes le cuentan solo a esa conclusión llego yo o sea que hay hermanos aquí chismosos amén que mire cuando le pregunte mira hay tal cosa dígale que te importa es así respóndale ni un amén sigamos pues mire Rebeca si hubiese evitado usted tantas cosas pero dice ahí acompáñeme dice que estaba oyendo y Rebeca en el versículo 5 y Rebeca estaba oyendo dice estaba oyendo pendiente entonces hermanos la mayoría de chismes nos desestabiliza nos puede enojar nos puede decepcionar ¿cuántos? a mí me pasa ¿cuántas ovejas? ay yo al pastor lo creía diferente pero me ha decepcionado ¿me has preguntado? si me está me está teniendo esa parte porque mira de usted cuántas cosas me han dicho y a mí usted no me ha decepcionado yo sigo creyendo que usted al igual que yo necesitamos de Cristo ¿sí? entonces hermano el chisme entristece el chisme desespera el chisme amarga si no se sabe manejar en segundo lugar hermanos de esta reflexión mire si algo también podemos aprender es no se preste a la manipulación porque Jacob hizo todo lo que la Rebequita le dijo todo por favor aprenda a ver el contexto de las cosas de esa es la tarea de investigar y comprobar hermanos si usted confía en un chismoso el día de mañana también posiblemente le exhiba los secretos que usted hoy le ha confiado si habla de los demás le garantizo que también un día si pierden su amistad va a hablar también de usted yo conocí a uno que digo y este que no tiene vida porque sabe la vida de todos de todos el día que se divorció el día que hizo un préstamo el día que hizo esto y este que no tiene vida hermano porque para saber la vida de medio mundo hay que requiere trabajo si o no lo que no me esperaba hermano es que un día le diera vuelta cosas mías y diciéndolas el chismoso wow digo yo por eso digo cuídese esos chismosos que hoy le dicen una verdad de alguien pero mañana a usted también se la pueden destruir la especialidad hermano de manipular es que lo que esta persona cobardemente no la hace porque no lo arreglo Rebeca no cree usted va a venir Isaac no 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 Dios me ha dicho esto dale la bendición al menor no usó también al hijo verdad no tengamos cuidado con eso y por favor hermano no ponga en riesgo su vida al ceder a un manipulador fíjense que Jacob mire hermano si Isaac lo descubre no hubiera tenido una bendición hubiera tenido una maldición y eso era gracias a que a que la Rebequita lo manipuló así que nosotros los cristianos debemos de aprender que quien nos influencia en nuestra vida se llama Espíritu Santo démosle un fuerte aplauso al Señor vamos a orar padre te damos las gracias por tu palabra bendiga Señor la vida de fe de mis hermanos y que podamos aprender conocer y aplicar mi Dios tu palabra en nuestro diario vivir me encanta lo que dijo Pablo en primera de Corintios capítulo 10 y estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros ojalá padre que tengamos ese oído dócil como dijimos al principio que tengamos esa claridad Señor para poder entender que estás hablando nuestras vidas en el nombre del Padre del Hijo y de su Santo Espíritu te damos las gracias amén y amén bueno le damos un fuerte aplauso al Señor Jesucristo mis amados vamos a darle a Dios la parte que le corresponde vamos a darle a Él según Él nos ha bendecido le suplico siempre sus oraciones por el presupuesto de nuestra iglesia para que Dios nos ayude siempre a través de que Dios le bendiga a usted a pagar nuestras obligaciones y responsabilidades quería compartirle mis amados y llorando siempre pues por aquellos que todavía están pendientes voy a poner este sobre de un hermano así que no vino pero se lo vamos a poner gracias por la confianza oramos Padre bendiga nuestros dismos y ofrendas te damos Señor no de lo que no tenemos te damos Señor no por una obligación te damos Señor no para ser vistos te damos Señor no lo que un hombre me ha dicho que yo ponga sino mi Dios te doy en gratitud te doy mi Dios por fidelidad te doy mi Dios gracias por abrir esa puerta de trabajo y ahora Señor vengo a cumplir mis tratos que tengo contigo con el único deseo Señor que en nuestra iglesia se paguen las obligaciones mi Dios y siga siendo de bendición este ministerio tanto Señor para nuestra comunidad como para aquellos Señor que de alguna manera hemos apoyado me encanta lo que dice tu palabra lo que tu mano derecha haga no lo sepa tu izquierda Señor te agradecemos por este hermoso ministerio en el nombre de Jesús amén y amén hermano Luis por favor una cortita en la cruz del carvario fue clavado Jesús y todos mis pecados lo borró lo borró mi Jesús el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor que hoy que hoy podemos obtener podemos obtener el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor que hoy que hoy podemos obtener